Muy buenas amigos, mi nombre es Ángel Rosado, el profe de Edufísica de la palestra y hoy te voy a enseñar a hacer dominadas. Para pasar de 0 a 10 dominadas, como lo promete el título, es muy importante enfocarnos en los siguientes tres aspectos. Fuerza dorsal y fuerza en los músculos de la espalda en general. Fuerza a nivel de la cintura escapular. Y por último, fuerza de agarre y en los músculos del antebrazo en general. Si podemos mejorar estos tres aspectos, entonces seremos capaces de pasar de 0 a 10 dominadas y eventualmente con el paso del tiempo obtener una espalda mucho más fuerte, mucho más funcional y mucho más estética. Así pues, nuestro primer ejercicio irá enfocado en fortalecer nuestra fuerza dorsal. Para ello, utilizaremos la dominada excéntrica. Después de un correcto calentamiento, procede a ubicarte debajo de una barra. Realiza un salto vertical tan alto como puedas. En el aire, sostén la barra con ambas manos lo más fuerte que puedas. Para luego proceder a hacer la parte excéntrica o negativa de la dominada. Esto te va a tomar de 2 a 3 segundos. Asegúrate siempre de hacer el rango completo de movimiento y descolgarte de la barra únicamente cuando tus codos estén completamente extendidos. Dentro de los errores más comunes, encontramos dos. El primero de ellos consiste en hacer la dominada excéntrica únicamente hasta la mitad del rango de movimiento. Para luego soltar la barra y comenzar a hacer nuestra próxima repetición. Otro error muy común consiste en hacer la dominada excéntrica muy lenta hasta la mitad del movimiento. Para luego descolgarnos de la barra. Si esta progresión es aún demasiado complicada para ti, te sugiero que la hagas con un agarre supino. Es decir, con las palmas mirando hacia ti. Haciéndolas de esta manera, lograrás adquirir la mayor fuerza posible en tus torsales y en tus brazos. Para que eventualmente logres hacer la dominada excéntrica con un agarre prono. Recuerda hacer el rango completo de movimiento. Es decir, descolgarte de la barra cuando tus codos se encuentran completamente extendidos. De esta manera lograrás progresar en este y en cualquier otro ejercicio. Si esta progresión aún sigue siendo demasiado complicada para ti, entonces deberás hacer dominadas asistidas. Cuélgate de una barra y pídela a tu compañero de entrenamiento que te suba hasta que tu barbilla sobrepase la barra. Desde ahí realizas la dominada excéntrica. Descuélgate únicamente cuando tengas los codos completamente extendidos y repite el movimiento. Una vez te sientas cómodo con la dominada excéntrica, entonces es momento de aumentar la intensidad de tus entrenamientos. Para esto puedes agregar una fase isométrica en la dominada. Es decir, da el salto vertical y una vez tu barbilla se encuentre por encima de la barra, sostén esa posición de 2 a 3 segundos. Para luego agregar la fase excéntrica que ya conocemos. Luego de lo anterior pasaremos a nuestro siguiente ejercicio. La retracción escapular. Para eso nos colgaremos de una barra y manteniendo nuestros codos lo más extendidos que podamos, procederemos a hacer la retracción escapular. Dicho de otra manera, lo que vas a intentar hacer es sacar el pectoral tanto como puedas, manteniendo los codos completamente extendidos. Una vez finalizado este ejercicio procederemos a hacer el último, dead hand o sostenidos en barra. Esto consiste en colgarse de una barra y mantenerse inmóvil durante un lapso de tiempo que va de 10 a 30 segundos. Con el objetivo de aumentar nuestra fuerza en los músculos del antebrazo y por consiguiente aumentar nuestra fuerza de agarre. La combinación entre fuerza dorsal y músculos de la espalda en general, fuerza a nivel escapular y fuerza de agarre se traduce como un gran número de dominadas. Ok amigos, antes de pasar a explicar la rutina es necesario que tengas en cuenta que estos 3 ejercicios los realizarás 2 veces por semana. Dejando 2 días de recuperación entre rutina y rutina, es decir, la puedes hacer los días lunes y jueves, o los días martes y viernes, o los días miércoles y sábado. Esto lo haremos con el objetivo de darle la recuperación necesaria a nuestro cuerpo para que pueda construir buenas bases de fuerza y de esta manera lograr hacer más dominadas. Dejado claro la anterior, procedo a explicar la rutina. De 0 a 10 dominadas. Comenzaremos con nuestro primer ejercicio, la dominada excéntrica, prona, supina o asistida, de acuerdo a nuestra propia capacidad. Haremos de 3 a 5 series que irán de 3 a 5 repeticiones. Entre serie y serie tomaremos recuperaciones que van de 1 a 2 minutos. Luego de esto, recuperaremos 5 minutos y procederemos a realizar el siguiente ejercicio, la retracción escapular en barra. Haremos 3 series de 5 a 6 repeticiones. Entre serie y serie nos recuperaremos 1 minuto. Luego de este ejercicio recuperaremos 3 minutos y procederemos a hacer el último, dead hand o sostenidos en barra. Haremos 3 series que irán de 10 a 30 segundos. Luego de 4 semanas de hacer esta rutina con mucha disciplina y determinación, es momento de agregar la sobrecarga progresiva. ¿Qué significa esto? Aumentar el número de series o el número de repeticiones semana tras semana con el objetivo de ser más fuertes. Y bien amigos, ese ha sido el video por hoy. Si te gustó y sientes que va a ser útil para ti, por favor dale un pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Asimismo te recuerdo activar la campanita de notificaciones para que te avise cada que subo un video. Recuerda que te habló Ángel Rosado, el profe de Edufísica, y nos vemos el próximo lunes en la palestra. ¡Suscríbete al canal!